Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amores y frenos, ahora las vamos a continuar con esto que es completando el japonés y estuve viendo, si se fijan en la última vez, básicamente estuvimos más o menos en esta parte, en las prácticas y estoy viendo que posiblemente si ahorita las prácticas suceden un poco entre esta y esta, posiblemente ya podamos utilizar estas pero lo que voy a hacer es tratar de irnos uno a uno haciendo prácticas de esta misma para ver qué tan bien o qué tan más se nos da pero bueno, vamos con las prácticas estas de aquí normales y vamos a ver cómo nos va porque si puede ser Mimi, ok, que son, es este, oreja, básicamente, ok, que es oreja, vale, perfecto Banco, ya lo habíamos visto que es, ¿cómo se llama? Ginko Ginko, ok, que es Banco, ok Ao Ao, es lo que vendrá siendo azul, vale, perfecto Ok, oreja, ya lo habíamos visto que era Mimi, ok, bastante fácil, bastante sencillo Lo vimos un poco en la pasada, vale, pero está bien Ginko Ginko, es Banco, ya lo habíamos visto, vale, azul es Ao, vale, aquí está Ao, vale, Ao Ya se supone que ya pasamos la parte de Hiragana, tenemos que también estar practicando un porto, un poco más el Katakana Lo vamos a empezar con el Kawai, Nihongo, el Katakana, así que bueno, bastante interesante ahí Claudi, ok, que si mal no recuerdo es Senaka 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 Kumori Kumori Esa Kumori, Kumori, me suena más, Kumori, vale Ok, Kumori Kumori Kumori, vale, perfecto Ok, cuarto Heia 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 Es cuarto, vale, perfecto Seis, ya lo habíamos visto que era Roku Era Ichi, ni, san, yon Go, roku, nana Hachi Kyu Iyu Vale, que es del uno al diez, básicamente Me Me, ok Me Que son, es ojo, vale Vale Banco Ginkgo 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 Vale, perfecto Verano Perdón Invierno, perdón, es Fuyu 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 Vale Neko es gato, obviamente Ok Heia Heia Cuarto Perfecto Oreja Mimi Mi Mi Perfectísimo Ok Ojo es me, simplemente Me Bastante fácil Por eso Megane Que son anteojos Pero bueno, está relacionado un poco Ya saben que es más como entre relación las palabras Pero es curioso, vale Vale, es bastante, bastante curioso Ok, le vamos a continuar Vamos a hacer practicando, vale Que tenemos bastante que practicar Sobre todo en el japonés Que es bastante complicado a veces Denwa Denwa Ok Que es teléfono Vale Denwa Ok Fruta Que es kudamomo Kudamono Kudamono No kudamomo Kudamono Ok, que es este fruta Vale, perfecto Ok, tenemos viento Que es kaze 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 Así como Es el C pero Z Como Z Vale, más o menos Natto Ok Atto Natto Natto Que son los Con los frijoles estos fermentados Vale Ok Viento Ya habíamos visto que es kaze 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 Ok Vale, perfecto De hecho con estas simples palabras Y además vamos, puedes ver Los nombres japoneses de ciertas series Son bastante largos Porque te Practicante te hablan de lo que se trata la trama Es curioso Es curioso porque son tan largos Y bueno, es normal allá Y a veces los contraen otras palabras Pero bueno María Con Eh Conosuba Por ejemplo Ok María María Perfecto que es María Básicamente se usa el katakana Para palabras extranjeras Ya saben Es ma I A Esta es la ma Ri A Bastante fácil El yo es como un tres Básicamente El fu Bastante sencillo El ra es como el fu Porque una Un palito Diagonal arriba Y el pi es como el ji Pero con circulito Y el ji es como una t Parecido Más o menos Ok Abak Que vendrá siendo una bolsa Vale Que es Kaban 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 Perfecto Ok Denwa Denwa Perfecto Bastante fácil Estas Este es Ginkgo Que es este Banco Y acá tenemos Sayonara Que es adiós Emoji 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 Que es emoji Básicamente Ok Ya la vemos acá Que es Kaban Kaban Aquí teníamos Aquí teníamos Como se dice Amai 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 La M se me olvida Amai Se me olvida la M Ok Y el otro es Shiro Que es blanco Ok Teléfono Denwa 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 Vale Perfecto Ok Mapa Que es Chisu Chisu Vale Es mapa Ok Tenemos Teriyaki Que es la comida Básicamente Y Ao Vale Así es fácil Vale María 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 Roma Ki Mario Ok Fu Vale Perfecto Format Nato Vale Nato Ok Este es para Duplicar La T Hacerlo como El T Más largo Ok La T Ok Chisu Ok Chisu Mapa Perfecto Emoji Bastante fácil Emoji Emoji Ok Con Vamos a Continuar Vamos a dar Por terminado El día de hoy Vamos a estar Practicando Lo que voy a estar Haciendo Básicamente Y lo que he estado Viendo Es Unir Estos videos De aquí Para que Para ir Bueno Los voy a ir Traduciendo Obviamente Lo que es El giragana Y eso No pues Pero Lo que son Por ejemplo Otras Donde empieza Desde el 3 Que es para Decir Hola Y todo eso Las frases Más comunes Más comunes Por así Por así Decirlo Pues Voy a Ponerlo O a traducirlo Un poquito Pero bueno Vamos a Dejarlo Por aquí Y bueno Vamos a Hacer Por lo menos Al final Un poco De A Hoy No ando En mis 100 Realmente Pero bueno Vamos a hacer Mandar Algunos Saludos Ok En esta ocasión Solamente Me queda Yancito Un saludo Un saludo A Yancito Y bueno Ya saben En los comentarios Si quieren que les mande Saludos En los videos Donde pongan Saludos En el próximo video Pues ya saben Que hacer Vale Así que Espero Espero Realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo No me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que deciden Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye